Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Esto ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad.